La España es un plato que toma su nombre, desde entonces los recetarios la pusieron en su nombre. Y dije, a la base, de todos los recetarios jóvenes, ¿saben por qué dije hembras en pene macho? ¿Por qué tenemos zapatos en la vida de los papás? Porque tiene más grasa. ¿Por qué le pasamos? Porque el sabor está en la grasa. Entonces, esa pequeña cantidad de grasa necesita muchísimo. Porque también tenemos nosotros, muy dos ácidos, bueno, un poco nos servimos. No, 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 no. No, 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 no. Y dice al final, luego se deja en el resfondo, es decir, afuera, bajito, bajito, hace un vaso de grasa, se le quita la grasa y dice es de mucho alimento y bueno para todos los temperamentos. Saben que todavía esa teoría de los temores del mundo griego, ellos la participan, ¿no? Se ha crecido tanto con cantinas, con cantores y con cantos y con cantos. Esa es la resepa más importante de este hombre que vino a cambiar la administración en el ámbito, pero sobre todo también con lo que es 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 Gracias.